El sonido de los coches, las ambulancias y el desorden Con el tráfico que lleva, esa ciudad que se despierta Y aquí estoy yo, mirándote Abro las contraventanas y ese sol de la mañana Que se oculta en el invierno, entre nubes tercio pelo Y aquí estoy yo, mirándote En el mundo no existe belleza como la que tienes Si por fuera me embriagas, por dentro el deseo es creciente Tú, que me quieres como soy Que no luches por cambiar a un loco como yo Tú, que me quieres como soy Que no luches por cambiar a un loco como yo Siempre odié esa rutina De levantarme cada día Desde que te he conocido No has vestido de poesía Y aquí estoy yo, mirándote En el mundo no existe belleza como la que tienes Si por fuera me embriagas, por dentro el deseo es creciente Tú, que me quieres como soy Que no luches por cambiar a un loco como yo En el mundo no existe En el mundo no existe belleza como la que tienes En el mundo no existe belleza como la que tienes Si por fuera me embriagas, por dentro el deseo es creciente Tú, que me quieres como soy Que no luches por cambiar a un loco como yo Tú, que me quieres como soy Que no luches por cambiar a un loco como yo Mirándote, mirándote Que no luches por cambiar a un loco como yo Que no luches por cambiar a un loco como yo